Estamos con Exael Landa, candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Jalapa Urbano por redes sociales progresistas. Exael, hasta este momento de tus recorridos, ¿qué impresión tienes de este distrito? Un distrito que totalmente está abandonado, realmente no se ha legislado a favor de los ciudadanos del Distrito 10 para nada. Creo que el que estuvo como diputado federal, nada más se sentó en el asiento y no regresó a sanar a Jalapa, que realmente es lo que merece. En nuestro caminar ha habido muchas circunstancias grandes de ver tanta necesidad que hoy se tiene y que de verdad grita totalmente la población que necesita gestores. Gestores buenos para que realmente podamos sanar a Jalapa de su economía, de su seguridad y de muchas cosas. Jalapa, ¿cómo la ves en estos recorridos que has hecho? No, es una Jalapa totalmente que el COVID-19 le pegó muy fuerte y que las autoridades que hoy tiene desgraciadamente no hicieron nada por ella. Y por eso creo que tenemos la oportunidad realmente de los que estamos caminando y conocemos las necesidades de hacer la mano. Queremos legislar a favor de los jalapeños y de lo que realmente se necesita porque lo conocemos básicamente la capital del Estado. En unas cuantas palabras, ¿cuál es tu compromiso con Jalapa como diputado federal? Mi compromiso muy aparte de legislar va a ser de gestionar y estar cercano a los ciudadanos, de buscar y ver cómo apoyar a las madres solteras, a los microempresarios y traer un corredor industrial que realmente inyecte economía en lo que es Jalapa y sus alrededores. Estamos verdaderamente cansados de que nada más vengan autoridades, vayan y vengan y prometan y no hagan nada realmente por un cambio que Jalapa lo merece y que lo tiene todo para poder ser grande en el país en el cual vivimos. Te agradecemos la entrevista a Exael, candidato a diputado federal por redes sociales progresistas Jalapa Urbano. Gracias.